Ahora voy a hacer mi relleno de piña. Si tienen piña fresca es mejor, pero yo no tengo piña fresca, entonces utilizaré una lata de piña en trocitos, media taza de azúcar, una cucharada de harina o de maicena para espesarla y una cucharada también de azúcar morena. La pongo a hervir, moviéndola continuamente hasta que dore. Bueno aquí están mis bizcochos, tienen como 7 minutos, me los saqué del horno, entonces ahora lo que voy a hacer es que los voy a cubrir con plástico. Cubriendo sus bizcochos con plásticos después de haberlos sacado del horno, esto ayudará a que los bizcochos suden y que toda esa humedad se concentre y sus bizcochos van a quedar bien esponjosos. Los dejaré sudar por lo menos de 10 a 15 minutos. Muy bien, ahora aquí les muestro que ya mi relleno está hecho, ya está doradito, ya está listo para ponerlo a mi bizcocho. Esta fue la piña que usé, si usted no encuentra esta puede usar la que usted encuentre. Ahora voy a palpar los bizcochos para ver que tal de blandito están. Si no están blanditos o si no están esponjosos, entonces tengo que preparar un sirop simple o almíbar simple y rociarle un poco por encima para que se ablanden. Pueden buscar el video de cómo hacer almíbar o sirop simple que yo tengo en este canal. Este bizcocho no necesita nada de sirop simple, de almíbar simple, porque está bastante húmedo y bastante esponjoso. Unas cuantas grietas en el centro y luego empezamos a ponerle el relleno por encima. No debe de llevarle el relleno hasta la orilla, sino solamente en el centro más o menos, porque cuando le ponga el otro bizcocho encima, entonces el relleno se va a esparcir hasta la orilla. ¡Gracias! 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 Vamos ahora al otro molde, aflamamos un poquito la orilla y verterlo sobre el molde de abajo. Y ya es todo, fíjense cómo está, miren qué esponjoso. tomamos el cartón donde va ahí lo ponemos debajo, lo miramos y ya está sacamos el bizcocho del morde y ya están los dos bizcochos ya relleno fíjense que blandito están ahora vamos a proceder al suspiro y a la decoración del bizcocho nos aseguramos de que los dos bizcochos estén nivelados les damos vuelta para ver si alguno de los lados no está en nivel con el otro